Gracias por darnos apoyo, por estar ausente al margen de tu gente y su desarrollo Por negar el hoyo y su drama diario, por separar con mecanismos lo que piensa el barrio Por causar molestia, la mierda maneja tus opciones mientras da tu independencia Piensa que democracia es darle gracia a los que amasan tu conciencia pa' que pierdan fuerza la masa Registra esta facultad donde gracia y la injusticia en cada lucha somos más Donde la humildad levanta acciones, organizaciones que pelean por las próximas generaciones Señores, gracias por golpear y despertarnos, darnos un enemigo tal pa' reventarlo Gracias por crear esa paciencia que no aguanta tu discurso y levanta su desobediencia El ritmo y la página causan incendio, a este paso acaso vale más vivir agradeciendo a su manera Quisiera arreglar la historia falsa pa' creerle su tontera El ritmo y la página causan incendio, a este paso acaso vale más vivir agradeciendo a mi manera Respirar, confiar y continuar dándole las gracias por liberar y revelar la tele Crear esa eficaz caja que te entretiene, que tiene tu personalidad y tu opinión Y pone en tu paladar tu gusto y tu condición Que aspira a que logres verte y ver que lo diferente es el pelo, los bronceados, los dientes Ve que el estatus no mide el corazón ya que nunca sale en tu zapato o en televisión Gracias por educarnos, por darnos cero lectura y el arte pa' hacer cultura con los cabros Hoy vamos firme porque entiendo que por políticos culiaos hoy conozco hermanos y de ellos aprendo Que su bondad no cambia mi mañana y que la verdad de cada uno no aparece en Santillana Gracias por controlar mi fuerza, gracias por estar ahí pa' que odiemos tu presencia El ritmo y la página causan incendio, a este paso acaso vale más vivir agradeciendo a su manera Quisiera arreglar la historia falsa pa' creerle su tontera El ritmo y la página causan incendio, a este paso acaso vale más vivir agradeciendo a mi manera Respirar, conspirar y continuar dándole la gracia afuera, afuera Ellos saben a quien le venden los trucos El Dazen, el incógnito, el círculo de MC, enganilla 2013 Y toda la Juan Antonio Río agradeciéndole a su forma De la población pa' la pobla